Argentina en Noticias Trabajadores de la Patagonia respaldaron la medida sobre el impuesto a las ganancias. El gobierno dispuso el aumento del mínimo no imponible al 30% para los trabajadores de esa región del país que abarca a Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Nos parece bien porque en definitiva va a redundar en el poder adquisitivo beneficiando al trabajador más que nada. Y me parece otra de las medidas acertadas que viene tomando este gobierno nacional y esperemos que este proyecto de ley se pueda cumplir porque seguramente va a repercutir de buena manera en los salarios de muchos de los trabajadores. Es una medida extraordinaria. Al aumentar el mínimo en impuesto a la ganancia va a haber un flujo de dinero que seguramente va a ir a consumo. Así que eso la verdad que crea una expectativa favorable. Realmente considero que es una medida positiva todo lo que haga de buen beneficio para los trabajadores y considero que haberlo subido el monto a los 15.000 es positivo porque la gran faja de los trabajadores está en esos valores. Me parece muy bueno también la cápita que hicieron específicamente al respecto de la Patagonia donde también hay un alza de un 30% y me parece progresista, me parece interesante. Argentina sentó las bases para democratizar los medios. Lo aseguró el relator de la ONU para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank Larruz, al reafirmar su apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Yo creo que Argentina sentó las bases para un proceso de democratización del uso de los medios audiovisuales, especialmente el manejo de las frecuencias por parte del Estado. Yo vengo de un país como Guatemala donde tristemente ni siquiera se reconoce la categoría de radio comunitaria ni de televisión comunitaria, a pesar de ser un país pequeño pero con 22 idiomas indígenas. Hay un total desprecio y desconocimiento hacia la identidad de los grupos étnicos y hacia su derecho a tener medios propios y a comunicar su cultura. Entonces yo he defendido esa ley. Voy a Uruguay en este viaje precisamente por invitación del presidente Mujica a ver la ley parecida de Uruguay que ha seguido el proceso por dos años que presentaron al Parlamento. Entonces mi posición, le reafirmo, a mí me parece que la ley es excelente. La defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cintia Otaviano, aseguró que si no se declara la constitucionalidad de los artículos de la ley, no se cambiarán las asimetrías que existen actualmente en la comunicación argentina. Y ahora estamos en una etapa que es plenamente universalista y esto quiere decir que todos tenemos el mismo derecho a la comunicación, a dar y a recibir información. Y que entonces hay que cambiar el mapa de la comunicación, hay que corregir las asimetrías que hay hoy en la comunicación de la Argentina. No se pueden permitir posiciones dominantes ni monopólicas, no puede haber concentración comunicacional, hay que repartir la palabra y para eso hay que cambiar la matriz económica y comunicacional. Y eso es lo que viene a ser la ley de servicios de comunicación audiovisual. Entonces, si no se declara la constitucionalidad de estos artículos, no se va a cambiar esa matriz. Y de poco va a servir toda la lucha que ha tenido la sociedad argentina para llegar hasta esta instancia. Y si se declara la constitucionalidad, que es lo que hemos pedido, como ha pedido la manifestación popular que hubo ayer y como se viene pidiendo desde hace 30 años, entonces verdaderamente tendremos una comunicación democrática. El ministro de Agricultura anunció créditos para productores lecheros por 200 millones de pesos. Los créditos de hasta 2 millones y medio de pesos podrán ser utilizados para financiar capital de trabajo por parte de productores que facturen mensualmente por ventas de leche hasta los 400 mil pesos. Argentina en Noticias.